muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal en esta ocasión les vamos a traer un vídeo gameplay de lo que fue la partida organizada por el equipo 6 la cual fue en aguas corrientes que fue una partida muy buena muy divertida muy dinámica la cual estuvo el campo totalmente inundado para darle otro puntito más inmersión al juego y bueno ya les voy a pasar a explicar un poco cómo fue el evento la partida costaba de por lo menos ocho misiones las misiones iban dando cada media hora oa medida que se fueran cumpliendo las misiones anteriormente venía uno de los realizadores nos da un papel decía el objetivo en ese momento por ejemplo el primer objetivo era conseguir unas cajas que tenían adentro los explosivos y si no conseguíamos esos explosivos no podíamos seguir avanzando con los siguientes objetivos punto que me gustó mucho personalmente es que no había un comandante designado eso quiere decir que no había ningún jugador que tuviera que hacerse cargo de la comandancia y tener que liderar a los otros jugadores porque la verdad que muchas veces cuando pasa es bastante molesto y se tiraba la misión nos miramos entre todo bueno que ir a buscar tal cosa y salía todo el mundo a buscar el objetivo estaba bueno porque cada cual podía jugar con su equipo con los jugadores independientes que se encontraban el camino y decir bueno vamos a hacer esta misión y punto ahora sin más vueltas lo dejo con el vídeo en cuestión del evento te quiero pedir que si te gusta el vídeo me dejes un like un comentario la parte que más te gustó suscribirte si ya no lo estás que es totalmente gratis y compartirlo con tus amigos así llegamos a más gente como chumir objetivos ya que estamos acá la verdad de minas acá que tiene letra de rey están presentadas creo que son cajas negras efe no es una caja que dice un ojos abiertos buscamos una caja que tenga la letra de re en una caja tengo una caja Agarrate la del otro lado Vamos Va para ahí Los Baywatch nos cubre el tincho Está de espalda Volvemos a base de un rojo Vamos a buscar algo para cortar esto Y se disparó de vuelta Pero más que no hay nadie Ni la llave del auto El auto no tiene llave ¿Sí? A ver qué tengo acá No te complique A ver si no te lo hablamos Ay no prende la avenida Ahí ya compré Ahí ya compré Listo Gracias Quedó bastante bien En este momento volvíamos con Trojan de haber explotado la segunda misión La cual era encontrar una antena en el medio del campo Destruirla Y rescatar la información que tenía adentro Que era un disco duro Revisamos la computadora por las dudas Y nos encontramos con este instructivo Que más adelante nos serviría para hacer el objetivo final Ya esto va a ser para una misión ¿Dónde lo va a mandar? ¿WhatsApp? Sí Lo va a mandar en el grupo de WhatsApp ¿Muy gracias? Atento Umbrella Pasamos nueva misión Al grupo de WhatsApp Y le mandé a Mato Y le mandé a Mato De que esto quede pronto Abajo el árbol Abajo el árbol Abajo el árbol Se tiró al piso Abajo el árbol Abajo el árbol Canto, canto, canto Canto, canto Tiene que haber 3,5 Bueno Canto, ¿no? Sí Sí, sí, canto No, porque no me veo la mano levantada ni nada Por eso Ah, pero estoy en el piso Está Perdón por las dudas ¿Qué? Escuché 11 de eso Ya la canto ¿Está muerto? Ahora es así Aprieten así un poquito más para allá ¿Por qué está acá, gente? Ahí va Contacto Contacto allá Sobre la calle Cierro para allá Ah, eso es canario Ojos, querés Ojos, querés Me está suprimiendo ¿Dónde está? Muchacho Aprieten por atrás ¿Está suñendo? ¡Ah, acero el pañuelo! ¡Baja, baja, baja, baja! Bajo fuego se refleja Canto, canto 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 soporte ¿Por qué están ahí rápidos? ¡Cantilado! ¿Cayó? Sí, cayó, cayó Bien, bien Ahora estábamos en la misión De que teníamos que desenterrar Ocho minas Dentro de un cuadrante Marcado con unas banderitas Y además Teníamos el dato Que estaba protegido Por un francotirador De organización El cual teníamos que eliminar Y mandar Una foto Con la baja confirmada El cual Era canario Matalo Yo me estoy Guardando el co... ¿Quién es? No sé Ah, sí, volví Está ahí ¿Lo viste? Sí Se abrió Se abrió Ah, no viste ¿Y otro guante? Acá va Son ocho minas De Ay, ¿sabí? No, esto es el texto Ponte El cierto Ya Ya Claro Un momento Un momento Un momento Un momento aba ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos para atrás! el pantalón nos vamos la que nuestra base todos que va a ser por el camino y te en pedo vamos a que que los están ayudando vamos lo retiramos los replegamos rusos luego de que el bando ruso pudiera completar la misión de las minas y la eliminación del francotirador canario se asigna al bando ruso a destruir las baterías de misiles que estaban despedigadas por el campo con nuestra letra correspondiente la cual le da la r utilizando los explosivos que se habían recuperado de la primer caja de la primera misión que es el fuego negro tenese el fuego negro tenese el fuego si ponen acá el poquito tiene que ser lo divertido el fuego los dos uno y listo El SNAPE tiene que andar ahí un centro de volta Ahí viene copia Están teniendo la antena ¿Tiene la antena de quién? Entonces ahí cerca la antena de ellos Tiene que haber otro de estos ¿Otro de estos? Para explotar uno de estos ¿Seguro? Sí, por lo que me dijeron los ASACI Yo ahora voy con ustedes Hay que encontrar estas cosas ¿Quiénes viste que está defendiendo la antena de ellos? ¿Están cerca la antena de ellos? ¿El otro coso? Según corte sí Y vamos al frente de la antena de ellos Caminando para adelante El negro tiene una bomba extra Suelta Si bien que esta no la pueden explotar Si falla Entonces bien, ¿Por dónde quieren atacar? ¿Por el monte o por afuera? Por el frente de la antena para no errarlos ¿Vayan por ahí? ¿Nosotros apretamos así capaz? ¿Ya llevamos por acá adentro? Sí Pero aguantame Aguantame que me diga cuántos metros Para tener una idea ¿De qué? ¿De cuántos metros estaba ahí con tanto? Esa es la zona de un arrepón ¿Viste que allá hay una R de no sé qué, no? Sí, había una cosa de esa Allá vieron el árbol donde yo estaba parado Sí Ellos tienen ahí Eso mismo que acabamos de romper nosotros Pero ellos Vienen acá mis dos allá ¿Seguís por acá? ¡Sups! Ah, sí ¿Ves el papel blanco? Ah, sí A la derecha Hacia las 12 de la respawn Si me escuchás decime ¿A cuántos metros de respawn está el...? Es una U o es una M Ah, sí Esa es una otra cosa de ellos ¿Tenemos bomba? Tenemos una... El negro tiene una suelta ¿Eh? ¿Por qué no? Eso no lo podemos romper No, ¿nos podemos romper lo nuestro o una cosa así? Sí, pero no, no No es nuestro No lo podemos tocar No, la U no lo podemos tocar No, la U no lo podemos tocar ¡Puta madre! ¡Puta madre! Sí, negro Es confirmado Hay que destruirlo ¿Cómo? Hay que destruirlo Confirmado A Gratia de encerrar ¿Puede, ¿me puedo...? Sí, maravillosa ¿Dónde, se dama el€? y porque asi lo subo a youtube vamos fuego nos quedamos sin bomba no? si ya reventamos los 3 objetivos ustedes reventaron tambien? revento Cote? nosotros reventamos 2 nosotros reventamos 1 este es 1, 1 alla falta 1 no tenemos bomba hay que llamar a Cote bien vamos apoyamos a Assassin prendiendo fuego bomba o no? fallo? puta madre tenes granada tenes granada tenemos una granada no paso nada listo no retiramos muchachos retira voy a buscar igual? ya no tenemos que reventar mas nada capaz que después tenemos que reventar los molteros igual tenemos que ir a la base vamos a buscar 3 mas y la metemos vuelta a la mochila de ticho pensé que ibas a decir si se la metemos 2 y la una y la una y la una y mira como esta listo y la una y la una y la una y la una luego de haber cumplido la misión de destruir los 3 bases de homicidios que se nos asigna una caja la cual contenia una bomba lo cual logramos recuperar y en la mitad de la extracción en la mitad del camino se nos pasa por radio que se nos asigna la destrucción de un mortero muy cerca de la base de ellos y luego de destruir ese mortero teniamos que volver a buscar el ultimo objetivo el cual era una bomba programable que teniamos que utilizar las instrucciones que habiamos encontrado luego de detonar la antena lamentablemente me olvide de grabar la destruccion del mortero y cuando fuimos a buscar el ultimo objetivo y lo dejamos en el punto que nos mochaba la organizacion pero le dejo como era que se armaba el ultimo objetivo y despues solamente habia que defenderlo y se terminaba el evento serian, dejar apretado 1,2,3,4 prende esto presiones 7,25 30 y presiones y ahora el gabinete el nuevo gabinete y ya esta? cuanto tiempo? 20 minutos defendemos 20 minutos luego de haber activado la bomba vemos que vienen nuestros enemigos los ucranianos que venian de baja muchos estaban retirando debido a que estaba aumentando mucho el nivel del agua las bases ya estaban totalmente bajo agua y había que volver a hacer los autos y había una posibilidad de que el agua llegara a los autos entonces organizacion decidio dar por terminado el evento dar por ganado al bando ruso y no cumplir con el tiempo de defensa de la bomba lo cual eran unos 20 minutos inicialmente así que de parte de Umbrella queremos agradecer a los CICS felicitarlos por el evento planteado la verdad que son de los tipos de eventos que a nosotros nos gustan con muchas misiones el tema de que estuviera todo el campo inundado le dio un tema extra a la inmersión la verdad que dejaron todas las canillas de agua corriente abierta porque estamos en sequía no llueve hace meses pero el campo estaba inundado la verdad que maravilloso de parte de los CICS y bueno si te gustó el vídeo dejame un like comentame la parte que más te gustó comentame si no te gustó si no son el estilo de vídeos que te gustan ver suscribirte si no lo estás que es totalmente gratis te lo vuelvo a repetir y bueno compartilo así llevamos a más gente los saludamos y nos vemos en los siguientes vídeos